Te quiero enseñar a realizar tu primera crema emulsionada de una manera muy sencilla. Sé que hay mucha gente nueva por aquí, así que creo que este vídeo es necesaria a día de hoy. Y si quieres aprender cómo realizarla, pues nada, quédate, empezamos. Este vídeo es posible gracias a todas las que forman parte de la tribu potinguera. Así que, muchísimas gracias a todas, chicas. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal. Bienvenidos a Natural y Normal. Algunos de vosotros ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí. No sin antes decirte que te suscribas, te hagan miembros, dejes tu like, comentes, cualquier tipo de interacción. Es súper, súper bienvenida y cuenta. Vamos a empezar. ¿Qué es una emulsión? Una emulsión es lo que conseguimos cuando unimos dos líquidos. En este caso serían dos líquidos invencibles entre sí, o sea que no se unen. Vamos a unir el agua y vamos a unir el aceite. Para esto utilizamos en cosmética natural y en cualquier tipo de elaboración así de este tipo para hacer emulsiones. Siempre utilizamos emulsionantes. En este caso en el mercado encontramos muchos y diferentes, cada uno con una particularidad y unas especificaciones completamente diferentes. Y si quieres saber más acerca de una cera autoemulsionante, puedes consultar la ficha técnica del fabricante que lo va a tener tu vendedor y está obligado a facilitarte esa ficha técnica. Abajo os voy a dejar enlaces de todas las tiendas donde yo compro habitualmente y todos mis insumos, así que no os preocupéis por eso. Los emulsionantes, en este caso las ceras autoemulsionantes, van a conseguir que dos fases invencibles entre sí, como ya os he dicho antes, a simple vista se conviertan en una sola fase. En este caso se llama una fase continua. Hoy voy a utilizar la cera autoemulsionante, la NET-N. Por cierto, si quieres todo esto por escrito, suscríbete a la newsletter. Tienes abajo el enlace para suscribirte porque te haré llegar todo esto que estoy hablando por escrito para que lo tengas todo de manera ordenada, estructurada y no te pierdas nada. Tú tranquila que no te voy a spammear el correo electrónico porque a mí eso me da mucho coraje. Si lo quieres por escrito, pues no, te suscribes y ya está. Recuerda que para realizar cualquier tipo de elaboración de cosmética natural casera, todo debe estar bien limpio, desinfectado, sin corrientes de aire, ni suciedad. Lo típico, las buenas prácticas de fabricación. La fase acuosa puedes utilizar agua o hidrolato. Piensa que si utilizas infusiones te vas a arriesgar a que la vida útil o caducidad de tu elaboración sea mucho más breve, así como las posibles flotaciones de pH que van a hacer que tu crema se eche a perder antes de tiempo. Si tú quieres utilizar infusiones, yo te recomiendo que amplíes tus conocimientos de cosmética natural. No solamente con los principios básicos que estamos realizando, sobre todo cuando inicies en este mundo. No te recomiendo que utilices infusiones porque tendrás problemas. Nosotros queremos que nuestra crema nutra, aparte de que no se hidrate. La hidratación se obtiene mediante la fase acuosa, mediante el aporte de agua. Y la nutrición la obtenemos mediante las mantecas y los aceites vegetales. Tienes un vídeo sobre las mantecas y los aceites vegetales para que sepas un poco más acerca de todo esto. Te tiene que estar saliendo el enlace aquí arriba para que sepas un poco qué aceite vegetal o manteca utilizan según tu tipo de piel. Yo en esta ocasión voy a utilizar un aceite vegetal, es de almendras dulces, en esta ocasión. Estoy utilizando un oleato, ¿vale? Estoy utilizando un oleato de manzanilla. También te voy a dejar el enlace por aquí arriba para que aprendas a realizar oleatos macerados de todo tipo y extractos en tu casa de una manera muy sencilla, ¿vale? Para que tú aprendas. Pues eso, yo utilizo un aceite de manzanilla, un oleato, un óleo macerado. Vas a adicionar un gramo de vitamina E antes de llevar a baño María para evitar la oxidación del aceite que estamos utilizando. Vamos a sacrificar la capacidad antioxidante que tiene la vitamina E para proteger, en pro de salvar ese aceite que estamos utilizando, el oleato de manzanilla, para que nos llegue en las mejores condiciones a pesar de someterlo a temperatura al baño María. Recordad, la vitamina E es un antioxidante, no un conservante. Lo vamos a poner en un vaso o una jarra, un recipiente, lo que sea, que sea resistente a temperatura. Recuerda que el agua de baño María no debe hervir. Y lo vamos a mantener ahí a una temperatura constante sin que el agua hierva el aceite con la cera automulsionante junto a la fase acuosa. Y lo vamos a ir agitando de vez en cuando hasta que la cera automulsionante se derrita por completo. Una vez se haya derretido por completo, lo vamos a retirar de la fuente de calor y lo vamos a ir agitando de vez en cuando hasta que baje la temperatura. Conforme vaya bajando la temperatura y se vaya enfriando, esto va a adquirir una consistencia diferente, va a ir espesando. Y eso es el indicador de que nuestra emulsión se está formando bien. Puedes ayudarte de una espumadera de café para hacer la emulsión. Si no tienes tiempo, paciencia o ganas, puedes utilizar esta pequeña batidora eléctrica que va muy bien. Y si no, pues a la remover. Cuando nuestra crema ya ha cambiado la densidad y está un poco espesa, la puedes enriquecer con muchos diferentes principios activos de diferentes tipos. También tengo un curso sobre todo esto, pero hoy vamos a realizar una crema base, una crema básica, una emulsión para principiantes. Así que con aceites esenciales la vamos a enriquecer y le vamos a aportar propiedades. En este caso vamos a incorporar un gramo de aceites esenciales a tu elección completamente. Lo vamos a mezclar muy bien entre sí porque así garantizamos que se haya integrado completamente en nuestra emulsión. Porque ya tenemos una emulsión, mediante el calor ya el acero de emulsión antes se ha derretido y ha hecho que estas dos fases inmecibles se unen. Lo vamos a mezclar muy bien tras adicionar el aceite esencial. Y vamos a medir y corregir el pH de nuestra crema. En este caso tiene que tener un pH aproximado de 4,5 o 5,5. Es el pH de nuestra piel. Vamos a hacer nuestra crema así. Vamos a modificar el pH en este caso. Lo vamos a bajar con ácido láctico que ya lo venden preparado. Ácido láctico concentrado al 80% para bajar. En este caso la cera automulsionante que estamos utilizando tiene un pH más elevado que ese. Por lo que vamos a tener que acidificar nuestra crema para que tengamos el pH óptimo para utilizarlo en nuestra piel. Vamos a ir adicionando gota a gota este ácido láctico y agitando muy bien tras cada edición para garantizar que se integre completamente. Para garantizar y asegurarnos de que no nos colamos acidificando nuestra elaboración. Porque más vale pecar de poco que no de mucho a la hora de adicionar el ácido láctico. Vamos a medir el pH mediante tiras medidoras. Tenéis enlaces abajo. Para empezar es más que suficiente. Con el tiempo seguramente quieras adquirir un pH y metro digital. Pero por ahora vamos con tiras medidoras que son más que suficientes. Ahora vamos a necesitar un conservante antibacteriano de amplio espectro. Los distribuidores de insumos en cosmética natural casera tienen muchos y diferentes tipos. Y cada uno de ellos, cada uno de estos conservantes antibacterianos, tienen una dosificación diferente. Te recomiendo que utilices el que más te guste o te convenga. El que yo utilizo más habitualmente es Aromix 705 o Leucidal porque ambos me van muy bien. Aromix 705 trabaja en un rango de pH más pequeño que por ejemplo el conservante antibacteriano Leucidal. Que sí que trabaja en rangos de pH más alcalinos. Entonces, bueno, tú utiliza el que a ti te guste más, el que más te convenga. Piensa que estos dos conservantes, cada uno tiene una dosificación diferente. Aromix 1%, Leucidal 3% y sobre todo ten en cuenta que en función del pH al que tú trabajes, utilizarás un conservante antibacteriano u otro. En este caso, en la crema que estamos realizando hoy, no me preocupa porque los dos trabajan en los rangos de pH que estamos trabajando. Así que no hay ningún tipo de problema. En mi caso utilizo Saromix, así que adiciono un gramo. Lo mezclo muy muy bien y lo envaso. Piensa que ese tarro tiene que estar bien limpio y desinfectado. ¿Vale? Entonces tú lo vas a envasar y lo vas a disfrutar. Enhorabuena amiga, ya tienes tu primera crema emulsionada. Completamente natural y casera. Piensa que hay muchísimas más... El mundo de la cosmética natural casera es súper amplio, apasionante y maravilloso. Y si quieres continuar aprendiendo, aquí estoy yo. Amigas, si has llegado hasta aquí, por favor déjame un kiwi en comentarios. Así sabré que lo has visto todo todito.